El domingo 10 de abril se llevó a cabo por primera vez en México la consulta de revocación de mandato. Un ejercicio democrático que fue objeto de ataques infodémicos en las redes sociales. Durante la jornada electoral circuló en redes sociales un video que acusaba un fraude, en el que se observa a un representante de Morena firmando papeletas de la revocación de mandato en una casilla de Celaya, Guanajuato. El Instituto Nacional Electoral precisó que es parte de la normatividad que los representantes de los partidos firmen las boletas. También se aseguró en redes sociales que la página Ubica tu casilla presentaba fallas, pero una vez más el INE informó que la página en ningún momento dejó de funcionar. Usuarios en plataformas digitales también denunciaron que una funcionaria de casilla de la sección 890 en Quintana Roo no estaba capacitada para el ejercicio. Sin embargo, Roberto Heicher Cardiel, director ejecutivo de capacitación electoral cívica del INE, informó que la funcionaria recibió su capacitación al igual que más de 280 mil ciudadanos que participaron como representantes de casilla en la revocación de mandato. Conforme avanzó la jornada, también se dijo que en caso de que un elector marcara fuera del recuadro su boleta, su voto sería anulado, lo cual es falso. El manual de capacitación de funcionarios de casilla no contempla que la marca salga del recuadro como causa de nulidad. Otra nota falsa aseguraba que se habían instalado casillas en zonas dominadas por la oposición al presidente López Obrador. El INE negó esta acusación e informó que el 92% de las casillas se instalaron en el mismo lugar que en el proceso electoral 2021. Incluso el expresidente Vicente Fox se convirtió en uno de los principales promotores de infodemia. En su cuenta de Twitter compartió un video en el que supuestamente se ve a funcionarios de casilla llenando urnas con boletas de la revocación de mandato. Sin embargo, fue el consejero electoral del INE, Ciro Murayama, quien aclaró que el video corresponde a la consulta popular de agosto de 2021 y solicitó al expresidente no contribuir a la desinformación. Aún después de finalizada la jornada electoral, usuarios de redes sociales no frenaron sus ataques infodémicos contra la consulta al calificarla como un fracaso. El 10 de abril participaron 16 millones 501 mil ciudadanos, de los cuales, hasta el corte de esta nota, 15 millones 157 mil votaron porque el presidente Andrés Manuel López Obrador siga en su cargo. Esta cifra es mayor que la que recibieron en 2018 los otros candidatos a la presidencia por separado. Infodemia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!